Muy buenas a todos y bienvenidos a la guía del Dowless Esta va a ser una guía definitiva, la guía en la cual vamos a desencruciñar todos los aspectos de Dowless Si estás empezando a jugar, no tienes ni idea de Dowless, has conocido poco y quieres informarte de todo Estás en buen sitio porque vamos a ver desde los inicios, con una cuenta nueva que me acabo de crear Básicamente todo, o sea, es decir, vamos a explicar todo como si fuéramos un jugador nuevo Tengo la experiencia de haber jugado ya durante mucho tiempo, de hecho desde que comenzó el juego Hace tiempo ya, ya hace muchos años, pero bueno, no me quiero enrollar mucho porque tenemos muchas cosas que explicar En este primer día nos vamos a enfocar, porque esto va a tener muchos episodios Ya os digo que quiero explicar las cosas con mucha tranquilidad, mucha calma para que todo el mundo pueda entenderlo y no se pierda nada Actualmente Dowless siempre está en evolución y en cambio te explota el mundo y te llevan a otro sitio y parecemos tal que aquí Pero bueno, esas son cosas del lore que ya iréis entendiendo Bueno, básicamente, de hecho lo han contado en la introducción que ahora está guapísima Pero bueno, nos enfocamos En el día de hoy os voy a enseñar cómo es el Rushgate, qué partes son importantes, qué hacer en cada parte Y cosas rutinarias que hay que hacer Y a lo largo del vídeo os enseñaré tres cosas claves que tenéis que dominar Para a lo largo del juego no tener ningún tipo de problema Pero no os preocupéis porque se dominan súper fácil, son muy sencillas y ya veréis como lo vais a pillar súper rápido En primer lugar salimos en el Rushgate Este es el punto de spawn en el cual, bueno, pues cada vez que entréis, como veis, pum, vais a salir aquí Vais a encontrar a mucha gente, es un juego crossplay en el cual, pues bueno, podéis encontrar tanto desde PC, Play, Xbox y todo lo que vayan sacando de consolas y demás Y quieran añadir luego el tiempo porque ya os digo que Dowless está en continuo evolución Bien, vamos a empezar a centrarnos en quiénes son la gente de aquí Quiénes son los verdaderamente importantes con los cuales vais a tener que interactuar con frecuencia Y a partir de ahí luego cuáles son los NPCs en los que, bueno, te darán misiones y sin más Vamos a empezar con lo que es la Plaza del Rushgate La Plaza del Rushgate es esto que estamos viendo aquí En la cual, bueno, pues tenemos por el lado derecho al señor Oz el Honesto Oz el Honesto es el encargado de canjearnos cosméticos cuando haya eventos Actualmente en Dowless hay alrededor de 4 o 5 eventos, pues acaso me dejo alguno Hay 2 como que consideran muy importantes y son un poquito más largos Y luego hay otros 2 o 3 que son como un poquito menores, ¿no? Los consideran como eventos menores y son un poquito más cortitos, ¿vale? Y dan menos cositas, pero bueno, a este señor es donde tendréis que intercambiar cosas cuando hagamos cosas de venta La Abuelita Estrega, esta abuelita nos va a ayudar a construir cosméticos Cosméticos es una serie de pociones, bueno, cosméticos, pociones Nos va a ayudar a construir pociones para que nos ayuden en nuestra aventura a lo largo y ancho del Rushgate Y de Dowless y de las islas y de todo un poco Bueno, aquí tenemos 2 personajes también muy importantes Tanto Oira como Wilms Básicamente estos 2 personajes de aquí Como veis están en la fragua, son herreros y se van a encargar de craftear No sé decir, de construirnos tanto las armas como las armaduras que vamos a utilizar a lo largo y ancho de todo Dowless Madre mía, que de cosas niño Seguimos por aquí, por cierto, los animales se pueden interactuar y tal y esas cosas Vamos a seguir por aquí, a la zona de la izquierda Vamos ahí, mira, con nuestro chiquito que acaba de empezar Nivel 1, ahí a tope Aquí nos vamos a encontrar varias cosas En primer lugar, la fuente La fuente es muy importante Se reinicia cada 24 horas Y nos van a dar una serie de cosas gratis ¿Qué es lo que nos van a dar gratis? Bueno, pues nos van a dar lo siguiente que va a aparecer a pantalla aquí Bueno, aquí en este lado Ahí, tiramos la fuente, hacemos la animación Y, perdonad que os lo pongo Núcleo de la fuente y ficha de recompensa Según donde estemos, si hay evento o no, podrán modificarse estas cantidades Ahora después veremos el tipo de monedas, núcleos y demás Que parece muy complicado, pero Dowless poco a poco va evolucionando y lo va simplificando todo ello Bueno, seguimos Provisión de recompensas Que es la provisión de recompensas Actualmente llamada así, antiguamente llamado la bóveda Bueno, pues básicamente es como una especie de tienda gratuita En la cual vamos a poder canjear las monedas que vayamos consiguiendo a lo largo de los pases de cacería O de los eventos o de la historia que estemos completando en ese momento Normalmente ahora Dowless ha hecho que cada 3, bueno, cada 50, 60 días más o menos Te pone como una especie de lore En la cual, pues bueno, ocurren cosas y tenemos que ir completando pases de cacería Y a su vez nos van dando monedas y vamos a poder ir, pues, cogiendo skins de ahí, ¿no? Que luego la veremos con calma, ¿vale? Luego aquí tenemos a un personaje bastante importante que es el Gario Finn Que es el encargado de, en primer lugar, como veis, exponernos un poquito las armas y armamentos Que están en este momento, tanto en tienda como en los pases de cacería Y que podemos conseguir Y luego a su vez tenemos una parte muy importante aquí que es la de cambiar la skin Con este espejo vais a poder cambiaros la skin siempre que queráis Aquí no hay problema, así que disfrutad y cambiaros de vez en cuando el look Dicho esto, Gario también nos dará muchas misiones Bien, por aquí atrás hay una fuente, pero de momento es Adorno Si hay más, no hay mucho más Luego esta es la tienda en la cual, bueno, pues podremos comprar cosas con dinero real Que si alguna vez lo hacéis yo os agradecería que me apoyaseis con el código MikeDragon Mike-Dragon en la descripción está Aquí en momentos, ¡pam! Hay que aprovecharlo todo en la vida Y bueno, y aquí, pues, es más parte de la tienda Esto es una pequeña sala de altas que podemos utilizar en las islas Bueno, básicamente, fuente, tienda, cosméticos, ¿de acuerdo? Si volvemos para arriba Pasamos por aquí Tenemos tanto escaleras como pequeños saltadores que nos van a ayudar A avanzar un poquito más rápido por las zonas del Rasgate El Rasgate es toda esta ciudad, ¿vale? Se llama Rasgate y es bastante chula Esto que tenemos aquí arriba es un pilón Es de las últimas incorporaciones que tenemos a fecha actual de cuando estoy haciendo el vídeo En la cual, bueno, nos va a servir para reforjar las armas Esto del reforjado de armas, básicamente Nuestras armas pueden llegar a tener nivel 20 Desde el nivel 1 al nivel 20 Se sube el de nivel matando a Behemoth Completando misiones y, básicamente, jugando a Daules Y, bueno, pues, básicamente, cuando llegas al nivel 20 Tienes la opción de reforjar el arma Que es, básicamente, intercambiar esos 20 niveles Por un corazón de Aether Este corazón de Aether lo que nos va a ayudar es A subir de nivel nuestras armas y nuestras armaduras ¿Qué ocurre cuando conseguimos este intercambio de nivel 20 de experiencia por un corazón de Aether? Que nuestro arma va a volver a tener nivel 1 Y tendremos que volverlo a subir a nivel 20 Cada nivel que subamos, más daño hará nuestro arma y mejor defensa tendremos Va un poco a consecuencia Sube de nivel de arma y subes también nivel de defensa Va todo ahí a tope con ello Pero, bueno, básicamente, encontrar más nivel, mejor para vosotros Dicho esto, nos vamos a venir por aquí a la zona de la derecha Si el Resgate ya lo veréis Y estaréis hartos de verlo durante un tiempo O sea, que no os preocupéis Pero vamos, de la plaza aquí arriba por la derecha Tenemos a 4 personajes bastante importantes En los que, bueno, nos irán dando misiones Nos van a construir armas y os los voy presentando uno a uno La Maestra Cicatriz La Maestra Cicatriz es especializada en el arma de los golpeadores Es la que nos va a ayudar a craftearlos, a crearlos Para poder luego deutilizarlos Y a su vez nos dará misiones Lo mismo pasa con Arcandriu Pero Arcandriu lo que nos va a hacer es Fabricarnos unas linternas Unos pequeños faroles Que, de hecho, tengo aquí este que da Que está iluminado aquí a mi espalda Que se contonea así, ¿eh? Como la suave brisa Bueno, pues que nos van a ayudar a lo largo Y ancho de todo Daules Porque cada uno tiene un efecto especial Que, bueno, ya iremos viendo más adelante Por aquí tenemos al Almirante Zai Este nos va a ayudar con los repetidores Los repetidores son dos pistolas Que vamos a tener una en cada mano Siempre es así No se puede cambiar Decir tener una o dos De momento tenemos una en cada mano Y, bueno, es otro tipo de arma Se ataca a distancia Pero eso ya iremos viendo poco a poco Y a su vez tenemos por aquí Al intermediario El intermediario será un personaje En el cual, bueno, pues que Mucho más adelante Que están estos dos tipos aquí Ecopando el sitio Aquí le tenéis, ¿eh? Ahí Es un pequeño cibor Que, bueno, ha venido a ayudarnos A crearnos un tipo de omnicélula Ya os enteraréis de que son las omnicélulas No os preocupéis Y, bueno, nos ayuda tanto a tener células Que se utilizan en el juego Que son básicamente como Añadidos a nuestra armadura, ¿no? Como piedras engarzadas Llámalo como quieras Pero básicamente nuestras armaduras Tendrán y nuestras armas Unos huecos En los cuales podremos meter Este tipo de células Y nos darán un tipo de bonificación U otra según lo que incorporemos Pero todo esto ya lo iremos viendo más adelante Hoy toca solo el Rushgate Dicho todo esto ¿Quién más nos queda? Nos queda una persona Una persona importante Aquí en el Rushgate En el cual, bueno Se enfoca un poquito más En el competitivo Aquí no hay un competitivo Uno contra otro Como suele haber Rollo PvP en otros juegos Sino que, bueno Ahí está Seila Seila la Trotamundos Que nos va a dar muchas misiones Tiene un tipo de lore Que ya iréis conociendo Pero bueno Vamos a irnos Al final del todo Allí lo tenemos No os preocupéis por el Rushgate Que ya le daré mi vuelta Y os la aprenderéis Y aquí está Nuestra señorita Dama de la Fortuna Dama de la Fortuna Como os digo Se enfoca en el PvP Aquí tenemos Dijéramos Las tablas de clasificación De la gente Que está haciendo los retos Porque la Dama de la Fortuna Lo que nos trae son retos Que es luchar contra un Behemoth Un poco más duro Con unas circunstancias Un poco más complejas En las cuales Si lo derrotas En el menor tiempo posible Y cumpliendo Unas pequeñas expectativas Pues bueno Podréis ganar Tanto privilegio De estar En el ranking Como Pues bueno Distintos Distintas monedas Que nos dan Solo y únicamente Los retos Y que podremos canjear En la tienda Que tiene la Dama Fortuna Para poder conseguir Cosas Que de otro modo No se podrían conseguir Bueno Esto es un poco La historia Del Rushgate De acuerdo Básicamente Venimos De que nos ha explotado Nuestra tierra Y debido a ciertas cosas Que ya os iréis enterando Por el lore Pues Si os interesa Claro Si no no Pues hemos venido aquí Vale Entonces Ya tenemos enfocado Un poquito Lo que es el Rushgate Vamos a irnos a la plaza principal Tenemos enfocado El Rushgate Los personajes principales El resto de personajes Que hay por todo el Rushgate Ya los iréis conociendo Poco a poco Y básicamente Son para daros misiones Unas os lo dará Un tipo Luego otro Iréis completando Y demás Pero bueno No me quiero enrollar Básicamente La temática es esta Vale Esto es el Rushgate Esta es la ciudad Y os he presentado A todos y cada uno Y lo que hacen Y os he dicho Del principio Del De la guía Que bueno Que teníamos tres cosas importantes A dominar En el juego Para que luego Podamos tener Influir Y seguir evolucionando Todo el Aules De momento Hasta aquí es fácil ¿No? Cada personaje Hace una cosa Con el tiempo Y con la práctica Iremos viendo Que hace cada uno Pero Que tres cosas Tenemos que averiguar Bueno pues Más que averiguar Dominar En primer lugar Tenemos La senda del Slayer La senda del Slayer Básicamente es Como la evolución De nuestro personaje En la cual Nos va a permitir Ir desbloqueando Un montón de cosas Tanto Bonificaciones para nosotros Utilización De otro tipo de cosas Como por ejemplo El ala de alta Para moverte Por las islas Un poquito más rápido Tampoco que sea Un lapanacea Pero ahí está muy bien Bonificaciones Para las propias armas Que tengamos A futuro Bonificaciones Para nosotros Tanto para ganar Más salud Más defensa Más un poco de todo Nos va a ayudar A desbloquear Islas Donde podemos ir A cazar A estos Begebut A estos dinosaurios Especiales Que tenemos Y a su vez Así ir desbloqueando Cosas y cosas Y cosas Y cosas Y cosas Hasta que Bueno pues Lo tengamos todo desbloqueado Y seamos topros Y ya está Y entonces No nos diera esta guía Ya habrá pasado de moda Y esta es la senda del slayer La senda del slayer Se desbloquean Los tipos de cosas Con méritos Estos méritos Es una moneda Que se gana Haciendo cosas A lo largo del rasgate O sea del rasgate De Daules Y que bueno Últimamente Daules Como digo Está en continua evolución Y ahora tenemos Actualmente Que conseguir Dos tipos de monedas Que luego cambiarán Solo a una Así que bueno Todo va evolucionando Pero si seguís mis vídeos Te suscribes Y si le das a like Eres la leche Pero sobre todo Si te suscribes No te perderás Todos estos cambios Que solemos traer al canal Por un lugar O sea por un lado La senda del slayer Pero no es la única Hay otras cosas más Como por ejemplo Las misiones y recompensas Tenemos aquí tres apartados Misiones, recompensas y desafíos Las misiones son Las misiones que actualmente Tienes activas Vas a ir haciendo Y te recuerdan un poquito Lo que tienes que hacer Según te han ido dando Ellos los NPCs ¿No? Dando estas misiones Para que hacer Y luego a su vez Tenemos misiones secundarias Que irán apareciendo De vez en cuando Según cuestiones Según cosas Eventos y demás Y bueno Aquí no tiene mucho misterio Vas leyendo lo que tienes que hacer Y lo vas haciendo Ya nos adentraremos En todo esto un poquito más Luego Perdón Luego tenemos las recompensas Las recompensas Nos saldrán aquí Y tendremos que gastar Estas monedas Que se llaman tokens En las cuales Pues bueno Nos permite activar Una recompensa Nos darán a elegir tres Tendremos que elegir una de ellas Y a su vez Una vez que las completemos Pues nos darán Estas recompensas Que tenemos por aquí abajo Esto es como una pequeña ayuda Es opcional Y lo que te sirve Es para Pues para avanzar Un poquito más rápido En las cosas Ya te digo Es totalmente opcional Hacerlas o no Pero siempre recomendable Y más entretenido Y por último Tenemos los desafíos Los desafíos Nos van a ayudar A ganar monedas Para ese tipo de bóveda Que teníamos Que os comenté Al principio En la cual Bueno pues Nos va a permitir Pues completar Un poquito todo Para pues Completa esto Completa lo otro Nos dan monedas Para poder canjear Esas skins O esos gestos O esas entradas Espectaculares Que hacemos a las islas Para que bueno Podamos disfrutar Con más cosas El juego Esto sería Lo más básico E importante De acuerdo Dicho todo esto Básicamente No habría mucho más Que explicar Pero bueno Ya que os he adentrado Un poquito En el tema De la tienda Skins y demás Lo vamos a ver Un poquito de pasada De acuerdo Esto sería El pase de cacería Vale Está en todos los juegos Creo que todo el mundo Sabe como funciona Un pase de cacería Tenemos La parte gratuita Que no tienes que hacer nada Según vas subiendo niveles ¿Cómo se suben los niveles? Bueno pues Los niveles se suben Básicamente jugando a daules Vas ganando experiencia Al matar Begemuth Y eso te va subiendo Experiencia aquí Que cada 100 puntos Subes un nivel No tiene mucha más explicación Cada 100 puntos de experiencia Pum 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 Pues vas a ir ganando más niveles Hasta llegar a un máximo De nivel 50 Que es lo que tienen Estos pases de cacería Y que luego a su vez Una vez que termines El nivel 50 Que no suele costar mucho Ya os aviso Pues bueno Te dan bonificaciones De monedas Cada vez que subes un nivel Para poder canjear Y coger Pues todo lo de la bóveda Que ya os digo Que pone muchas facilidades Para conseguirlo Y bueno pues Si ya ¿Qué ocurre con la senda gratuita? La que es de pago Tiene una cosa muy buena ¿Vale? Que si lo pagas Solo una única vez Lo que te va a hacer Es cogerte Y Y si lo completas entero Lo que te va a hacer Es básicamente Darte Todos los platinos Necesarios Para poder comprarte El siguiente pase Gratis Porque básicamente Los consigues aquí Así que si completas El pase de cacería Te va a dar para el siguiente Con lo cual Con que compres uno Si lo completas siempre No habría ningún problema No tendrías que hacer Más ingresos de dinero Así que bueno Es una apuesta bastante buena Y aquí podemos ir A la provisión de recompensas Que es la que os digo Donde tenemos Las skins de temporada actual Del evento que estemos Luego tenemos Armas apropiadas para ello Estilo con cosillas Para el rasgate Cantidad limitada Esto siempre va a estar Y nos van a ayudar A conseguir ciertas cosas Que en un futuro Ya aprenderéis a utilizar Y luego pues Un montón de skins Y demás Ahora está un poco bugueado No te sale el precio De las monedas Que tienes que conseguir Pero bueno Si tú pinchas en una Te dice aquí Que necesitas 4000 monedas En este caso Tengo 400 aquí Porque es una cuenta Que me acabo de crear Y he hecho prácticamente Nada Aquí la tenemos ¿Vale? Este es el tema De la maestría De hecho si le dais En mi caso Que es en PC Al escape Os saldrán todas las opciones Para poder ir a todo ¿Vale? Tanto tienda Pase de cacería Misiones y progresiones En este caso Nos vamos a ir A misiones de progresión Nos vamos a ir A maestría No tiene una tecla Rápida actual O al menos Yo no la tengo puesta Así que bueno Me vamos así Y no pasa nada Esto es muy importante ¿Por qué es muy importante? Porque aquí vamos a poder Desbloquear Muchas cosas Muchas recompensas Y a su vez Vamos a poder desbloquear Cosillas para las armas Que nos vienen muy bien ¿De acuerdo? Bueno en primer lugar Básicamente hay dos tipos Bueno hay tres tipos De experiencia En primer lugar Es la de los Vegemood Que sería cualquier Vegemood Que vayáis encontrando Y estos tienen unos pequeños retos Que bueno Pues que a lo largo Y ancho del juego Vais a poder conseguir Pues básicamente Pues poniendo lo que os hacen aquí Consiguiéndolo Y esto va a dar nuestra experiencia Esa experiencia ¿Para qué nos sirve? Para subir la maestría Tanto de Vegemood Como la nuestra propia Que sería A ver dónde estás Que te veo Vale Si nos vamos aquí a recompensas Os voy a mostrar Lo que yo quería enseñaros Desde un principio Hace mucho que no hago esto Así que claro Se me pueden olvidar cosillas Bueno aquí lo tenemos Tres tipos de maestría La de nuestro Slayer La de los Vegemood Y la de cada tipo de arma Individualmente ¿De acuerdo? La de nuestro Slayer Pues bueno Nos va a ayudar A ir completando cosas A ir mejorando Y antiguamente Se desbloqueaban muchas cosas Con nuestra experiencia Actualmente poco a poco Con esta guía Vamos a descubrir Que nos deja Desbloquear Y cuando nos dejan desbloquear ¿Vale? Hasta llegar a un nivel Máximo de 50 Con los Vegemood Es más de lo mismo Nos van a ayudar A conseguir monedas Premios Orbes Bueno núcleos Que a su vez Los núcleos nos darán dinero Más cosas Más Así Un ciclo Un ciclo vicioso ¿De acuerdo? Lo mismo pasa Con todas las armas ¿De acuerdo? Según vayamos utilizándola Iremos subiendo de maestría Es algo fácil Simplemente con utilizarlo Con enfrentarnos a los Vegemood Vamos a poder conseguir Todo este tipo De cosas Manejando un poco Esas tres cosas Solo me quedaría Recomendaros Un poquito El tema del diario Espera Vamos a irnos por aquí Para que lo veáis ¿Vale? Igualmente Misiones y Progresión Diario Y a su vez Aquí en este diario Os recomiendo Que le echéis un vistazo Porque tiene muchas cosas ¿Vale? En información de combate Vais a ver Muchas cosas Sobre tipos de daño Pero que bueno Que ya os digo Va poco a poco En la guía Vamos a ir viéndolo Pero si queréis avanzar Un poquito más Y estar al tanto Un poquito Para saber un poco De cuando os hable Las cosas De donde salen Aquí en la información De combate Tiene muchas cosas Y luego hay mucho Lore coleccionable Según os vayáis enfrentando A Begemut al principio Os van a ir saliendo Por aquí Que a su vez Os dirán Un poquito De información Sobre ellos Pero Ya os digo Que esto es opcional El lore Es para quien le guste Nada más Dicho todo esto Yo creo que Por aquí podemos acabar Poco a poco Voy a ir haciendo Todas las misiones Lo vais a ir viendo Quizás no la misión En sí Pero sí Como nos vamos a equipar Que vais a mejorar Poco a poco Bajo mi recomendación Luego cada uno Es libre de probar Todo lo que quiera Y poquito a poco Quiero que esto sea Una guía Según vayamos subiendo Al personaje Poco a poco Para que a ninguno Se os quede Ningún tipo de duda Así que espero Que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Adiós